Es un placer para nosotros y para mí en particular estar en este lugar maravilloso trayéndoles en este momento tan difícil del mundo a la gente un poquitico de alegría con paz, felicidad, música Ya no me gusta la noche y no me preguntes nada El tiempo contigo y mis mejores motivos salieron corriendo de una forma muy rara Hoy mi cielo siempre es gris, aunque no caiga lluvia Mi mar se desborda con olas manchadas de un amor infeliz He perdido tanto tiempo que ni iba a imaginarlo Lo que antes creía su eterno y hoy mi llanto es amargo Ya no me puedo leer un libro, ni ver telenovelas de amor Eso recuerda el pasado, que era sano este amor He perdido tanto tiempo que ni iba a imaginarlo Y hoy que ya no hay sentimiento mejor, hay que acabarlo Tuve que dejar lo que más amaba Cuando las ambiciones rompieron las ganas de seguir Y de juntos morir Tuve que reír cuando el tema lloraba Pero la indiferencia fue la mejor arma Escogí Tuve que dejar lo que más amaba Tuve que olvidar tus noches que eran toda mi pasión Porque ya no funcionaba Tuve que dejar lo que más amaba Es que un amor sin ilusión me rompe el corazón Y eso no sirve de nada Tuve que dejar lo que más amaba No, todo fue indiferencia Pero tuve que olvidarla Acelérame A todos los amantes de mi son con tono Moderno y tradicional No, 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 no Vamos adelante, vamos adelante No, todo fue indiferencia Fueron noches de dolor Respenando por esta ausencia Pero tuve que olvidarla Y darte de si es fácil Pero era duro no verla Todo fue indiferencia Deja de sentir su olor y el café de la mañana Pero tuve que olvidarla Todo tuve que borrar porque no quedaba nada No, todo fue diferencia Lo dice el corazón pero mandando a conciencia dice Pero tuve que olvidarla Y ahora ya quiere llamarme pidiendo que la entretenga No, todo fue diferencia Oye, sí, tranquilo Aprovecho la pasión Porque ahora quiero cantarles A mi gente que me está escuchando en casa Mi son vengo a regalarles Es una improvisación Con sentimientos soneros Pa' la gente que me escucha que está gozando En Cuba y en el mundo entero Y ahora yo quiero decir Me sale del corazón Gracias le doy al Instituto Cubano de la Música Por esa linda invitación Hoy me siento muy feliz Hoy yo me siento dichoso Sé que estaremos contigo Como bailo y como gozo Y cantándole al amor Para no salir del tema Una relación que tuve Y terminé con problemas Yo la quería, yo la adoraba Yo le di mis sentimientos Y al final de la jornada Y al final de la jornada para amarme a mí Ella no tuvo talento Pero tuve que seguir Tuve que gozar Son las cosas del destino Ella rompió mi interior Ay mira como gozo y como sigo Y ahora quiere que yo vuelva Y eso ya no puede ser Porque tengo a mi puchita linda Una preciosa mujer Pídeme Que te besen Pero no me pidas que te quieras Pero no me pidas que regreses No Pídeme Que te beses Pero no me pidas que te quieras Pero no me pidas que regreses Pídeme que yo te beses Pídeme Pero yo no vuelvo Pídeme Naco que yo no quiero Pero no me pidas que te quieras ¿Qué dices? Pero no me pidas que regreses ¡Azalera! ¡Vamos allá! Pero no me pidas que te quieras Pero no me pidas que regreses Pero no me pidas que te quieras Pero no me pidas que regreses ¡Azalera! 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 ¡Ainama! Muchas gracias Estamos contigo Gracias.